Se está acercando la tercera y última temporada de quien mató a Sara y el actor Alejandro Nones se va a tener que despedir de uno de los personajes más importantes de su carrera que pasará en esta última temporada, encontraremos quien finalmente mató a Sara, de todo esto habló el actor de origen venezolano a People VIP, es emocionante como no tienes idea, en el primer minuto de la temporada van a pasar cosas que no lo puedes creer, afirmó Nones, según adelantó el actor esta temporada tiene muchos giros de tuercas pero las cosas se van a poner en su lugar para que encuentres finalmente quien mató a Sara, Nones quien en la producción de Netflix ha estado en la piel de Rodolfo Lascano dijo que va a extrañar mucho a su personaje, voy a extrañar el regalo de tener un personaje con una evolución tan marcada, un personaje tan complejo que ha ido evolucionando a través de su historia, eso lo voy a extrañar porque no todos los días uno tiene un personaje así en las manos aseguró el actor, voy a extrañar muchísimo a mis compañeros, a mis directores y sin duda voy a extrañar el llegar al set a contar una historia, afirmó, no obstante aunque este proyecto queda atrás Nones está extremadamente feliz con todo lo que le ha dado, también sé que es parte de ser actor y yo me despido de mis personajes y mis proyectos con el amor más grande, sostuvo, según Nones esta serie ha significado muchas cosas para él, el actor se emocionó casi hasta las lágrimas al contar cómo la serie le cambió la vida, ya que le ha abierto muchas puertas como posibilidades de proyectos en Francia, España y el hecho de representar una lujosa marca de relojes en canes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!